Hola, cholleros, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y que tengáis muchas ganas, como me pasa a mí, de que empiece el Mundial, que empieza ya este domingo, día 20 de noviembre, y bueno, pues os traigo la porra que también hice en 2014, en 2018, en 2014 me fue muy bien, la verdad, porque acerté tanto los finalistas como que Alemania ganaba el Mundial a Argentina, quedé séptimo en esta porra, esta porra que es, pues es de una empresa, yo no pertenezco a esa empresa, pero participan 340 personas, puede participar mucha gente de fuera, y agradecer a la persona que hace este Excel y que se lo curra un montón, no la conozco en persona, pero se lo agradezco desde aquí, porque bueno, no solo me sirve para hacer este vídeo, sino para hacer un seguimiento del Mundial, porque es una porra en la cual se puntúa en función de los resultados que se aciertan y todo exactos, está genial y me lo paso muy bien, y bueno, pues me lo han pedido por comentario, lo quería hacer, pero bueno, al final, por falta de tiempo, ya sabéis, no estoy muy activo en Twitter, un poco, en Youtube, nada, no tengo mucho tiempo, y bueno, pues 6 días antes del Mundial he podido haceros este vídeo, y bueno, pues así hablamos un poquito del Mundial, me gustaría que me comentaseis debajo para vosotros quiénes son los favoritos, y así poder hablar un poquito del tema. Bueno, pues que vamos a empezar, ¿no? ¿Vale? Si os gusta el vídeo dadle a like, lo podéis dar ya, porque os va a gustar, y nada, si no me seguís, dadle a la campanita, porque bueno, este año no estoy haciendo contenido de Vivenger, pero bueno, pues a lo mejor antes o después, cuando tenga tiempo, volveremos, porque este año es que no he jugado a Vivenger directamente. Así que nada, vamos a empezar, chicos, vamos a empezar, cholleros. Empezamos, grupo A, bueno, pues Qatar, al final, juega al Mundial porque es anfitriona, lo vamos a dejar ahí, no va a hacer más críticas, y bueno, pues para mí la cienicita del grupo no tiene nivel, sí que es verdad que ha habido años, como, bueno, pues en 2018 Rusia eliminó a España y llegó a cuartos, el de Corea y demás, pero es que Qatar para mí no tiene nivel, y es claramente un grupo en el cual, primera de grupo, porque va a ser Holanda, Países Bajos, y la segunda posición se la van a disputar entre Ecuador y Seregal, que no son malas elecciones, y yo, bueno, pues apuesto un poquito más por Ecuador. El primer partido, la verdad, es que va a ser el domingo, da menos ganas de verlo que pa' qué, un Qatar-Ecuador, supongo que muchos los ecuatorianos, vosotros, si me veis de aquí, pues tenéis una ilusión enorme de volver a un Mundial, y vais a ganar, vais a ganar frente a Qatar, pero para el resto del público, pues un partido en la vuelo con Qatar, pues cero gracia, para lo que es un Mundial, pero bueno. Para mí Ecuador va a pasar, ese partido, el segundo partido contra Senegal, pues te van a quedar 2-1, perdonad, se lo van a jugar en el tercer partido, me he equivocado ahí, vamos a ir por pasos, Países Bajos ganaría Senegal 2-0, Qatar frente a Senegal 1-2, y luego Ecuador perdería contra Holanda también 2-0, y Holanda, el último partido, aunque pueda jugar hasta con algún suplente, creo que va a ganar a Qatar fácilmente, 2-0, y luego en ese partido se lo va a jugar Ecuador frente a Senegal y ha apostado por una victoria, también porque, por diferencia de goles, tal y como lo he puesto, Ecuador llegaría por delante de Senegal, tendría un gol más a favor, por como quedaría contra Qatar, y bueno, pues tendría que ganar a Senegal, ese sí yo creo que va a ganar Ecuador. Luego, grupo B, en el grupo B tenemos que Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales, para mí, claro, favorito para ser primero, como pasa en el otro grupo con Países Bajos, pues va a ser Inglaterra, y luego tanto Irán, sí que la veo la más flojita, y creo que Gales y Estados Unidos se van a jugar a esa segunda plaza, una segunda plaza que yo he apostado más por el equipo estadounidense, los americanos, los estadounidenses están progresando muchísimo futbolísticamente, en la MLS a base de meter dinero, hay que decirlo, pero sí que es verdad que cada vez lo van haciendo mejor, y su selección cada vez es más fuerte, hay jugadores de Estados Unidos, bueno, pues sea, Pulisic, que está jugando por aquí, que bueno, pues tiene bastante nivel, Turner le ha fichado el Arsenal, y bueno, pues hay ciertos jugadores que empiezan ya a tener algún nombre en Europa, y creo que lo pueden hacer bastante bien, y los he puesto por delante de Gales. Primer partido, Inglaterra frente a Irán, 2-0, Estados Unidos frente a Gales, que sería ese primer partido, ahí para mí se va a decidir la segunda posición, he puesto 1-0 para Estados Unidos, Inglaterra a Estados Unidos, 1-0, Gales irán 1-0, 1-2 ganaría Inglaterra a Gales, y 1-2 ganaría Estados Unidos a Irán. Entonces, para mí aquí he puesto que primera de grupo pasa a Inglaterra, sin ninguna duda, y segunda sería Estados Unidos. Grupo C, aquí Arabia Saudí sería la, digamos, la cenicienta también, la peor de todas, y México y Polonia se van a disputar esa segunda posición, en un grupo en el que veo a Argentina favorita. No sé si será por raíz de, bueno, por el vínculo que tenemos con Latinoamérica, pero también veo como a México favorita frente a Polonia, una México que no suele fallar en los mundiales, que suele tener buenas actuaciones, pasando de fase de grupo. Y, pues he puesto, Arabia Saudí 2-0, ganaría Argentina, México 2-1, ahí va a ser la clave para esa segunda posición, en ese primer partido. Luego, Argentina ganaría México 2-1, y Polonia ganaría Arabia Saudí, y en el último partido, pues creo que México no tendría problemas para ganar Arabia Saudí, y Argentina contra Polonia, y pues tú un 2-1 un poquito más ajustado, porque Argentina ya sabría que iba a ser primera de grupo. Pero, bueno, primera de grupo siempre y cuando no perdiese contra Polonia, tal y como estamos haciendo estos resultados. Pero, sinceramente, creo que Argentina no va a tener problemas. Para mí, estos tres grupos hasta ahora, el primero es muy claro. En el grupo D, ahí Francia y Dinamarca, yo creo que se van a clasificar sin problemas. Australia y Túnez yo creo que no tienen nada que hacer en este grupo. De hecho, he puesto entre ambas un posible empate. Francia y Dinamarca ganarían ambos partidos, frente a Túnez y Australia. Y luego sí que es verdad, pues que en el segundo partido de estas eliminatorias, Francia frente a Dinamarca, pues ahí se va a decidir quién va a ser primera de grupo, y bueno, pues se ha apostado un poquito por Francia, siendo un poquito a lo mejor Amarrategui, y yéndome con los favoritos. Grupo E. Aquí veo clarísimo que pasan tanto Alemania como España, pero Alemania ha pasado como segunda cabeza de serie, España era la primera cabeza de serie. Y bueno, pues España ha tenido esa mala suerte de juntarse contra Alemania. Y bueno, pues España es verdad, ¿qué os digo yo de España? Es decir, vamos con, para mí la peor selección a nivel de nombres de jugadores de los últimos 20 años. Pero es que con Luis Enrique sí que es verdad que el porcentaje de victoria es malísimo, compara con los seleccionarios anteriores, pero es que hemos llegado a la final de la Nation League contra Francia, el año pasado a la Eurocopa llegamos a semifinales, pediéndola en penaltis contra Italia, y luego en la Nation League ahora otra vez estamos en semifinales, que sí que hemos pasado de chiripa en el último minuto en Portugal, Portugal metido atrás, pero los resultados luego salen. Pero bueno, yo aquí he puesto que España y Alemania ganan los dos partidos frente a Costa Rica y Japón, Japón ganaría a Costa Rica, porque Costa Rica la verdad sí que hizo un mundial muy bueno en 2014, cuando les eliminó Holanda, creo que fue en penaltis con Krul, ahí sacaron, hizo un mundial muy bueno, pero yo creo que es la selección de menos nivel, y Japón puede dar algo de guerra, pero bueno, el último partido de España contra Japón, creo que España ganará 3 a 1, y sí que es verdad que veo a Alemania un poquito por encima de nosotros, de nosotros, y creo que Alemania nos ganará el segundo partido 2 a 1, es un partido que también puede ser más de empate. Partido inaugural, España contra Costa Rica, y Alemania contra Japón, bueno, pues he puesto unos 2 a 0, pueden ser partidos de 2 a 0, 1 a 0, 3 a 1, 3 a 0, pero bueno, yo creo que aquí también es claro quiénes pasan. Aquí luego también en este grupo, para mí la peor de todas es Canadá, creo que Canadá no va a pasar ni de coña, y luego Marrocos sí que puede dar un poquito la sorpresa, pero yo creo que tanto Croacia como Bélgica están muy por encima, así que aquí tengo muchas dudas de quién puede ser primera y segunda de grupo, aquí se van a decidir los rivales, luego lo veremos de España y Alemania, pero bueno, pues aquí he apostado por Bélgica 2, Canadá 0, Marrocos 0, Croacia 1, Bélgica 2, Marrocos 0, Croacia 1, Canadá 0, y luego en el último partido ahí se decidiría todo, y he puesto que gana 2-1 Bélgica, Croacia muy igualado, y luego Marrocos contra Canadá 2 a 1, y Marrocos sería una victoria. En el grupo G, aquí veo clarísimamente a Brasil, primera de grupo, y luego es verdad que Camerún creo que puede dar un poquito de guerra, Suiza lo hace muy bien, el año pasado en la Eurocopa llegó a cuartos de final, que España les eliminó en penaltis, y eliminaron a Francia, y luego a Serbia sí que, pues no sé, me da el corazón, me da el pálpito de que Serbia se va a cargar a Suiza, pues en el último partido, 2-1 Serbia contra Suiza, y de hecho a Suiza, les he puesto que van a empatar contra Camerún en el primer partido, lo que pasa es que eso les puede, les puede, les puede ir mal luego después, pues sabiendo que pinchas en el primer encuentro. Brasil 3-1 contra Serbia, luego creo que Serbia ganaría a Camerún, y Brasil ganaría también a Camerún, vale, aquí sí que esta segunda posición, lo tengo menos en duda, pero es verdad que los primeros de grupo, si quitas el grupo de España, y este grupo también, el de Portugal y Uruguay, los tengo más o menos claro, aquí diría que pasaría en Portugal y Uruguay, Corea del Sur puede hacer algo, pero no, no lo veo, y aquí apuesta porque Portugal que pasa primera, pero ese segundo partido de Portugal lo prende a Uruguay, de hecho, ya vimos a Uruguay eliminando a Portugal hace unos años en el Mundial, en octavos de final, y ahí sí que va a estar bastante entretenido, a Gana le he puesto que empatan un partido, contra Corea del Sur, he puesto que empatarían a 0, y bueno, pues Portugal 2-0 contra Gana, Uruguay 1-0 contra Corea del Sur, luego Corea del Sur 0-1 contra Portugal, y Gana 0-2 contra Uruguay. Vamos al cuadro final, vale, esto es a mí lo que me ha salido, para mí Holanda, ya lo podéis ver ahí a la izquierda, Países Bajos, ¿vale? Países Bajos, creo que va a ser sí o sí, va a estar por este lado del cuadro, y va a ser primera de grupo, entonces va a jugar o contra Estados Unidos o contra Gales, casi seguro, y creo que va a pasar, sea contra uno o sea contra otro, va a pasar, aquí puesto 2-0, pero creo que en este lado va a estar Holanda, Países Bajos. Luego, vamos a bajar para abajo, vale chicos, Argentina frente a Dinamarca, ya sabéis aquí, podría pasar Francia, ahí sí que pasa, si pasa Francia aquí contra Argentina, pues es más complejo de saber qué puede pasar, qué puede pasar a cuartos, pero creo que en una Argentina contra Dinamarca, último mundial de Messi y Argentina, tiene que pasar de octavos, tiene que pasar de octavos, no puede quedarse ahí, como pasó en el último mundial que le tocó contra Francia, ese partido quedaron 4-3. Luego, Alemania contra Croacia, esto sería así, Alemania es primera de grupo y Croacia segunda, pero aquí pues se nos pueden dar varios partidos, un Alemania-Croacia, Alemania frente a Bélgica, España frente a Croacia o España frente a Bélgica. Creo que aquí Alemania ganaría a cualquiera de las dos, tanto a Croacia como a Bélgica, y la hemos puesto por este cuadro del grupo. Y ahora es lo que os digo, España no es malo que pase por este cuadro del grupo, esto que queda de segunda del grupo y no pase por aquí, porque luego va a venir por aquí Uruguay, y tanto, perdón, Brasil, y Brasil va a jugar o contra Uruguay o contra Portugal, y creo que Brasil va a pasar a cuartos de final. Entonces, España tendría que, si pasa aquí de octavos a cuartos, tendría que jugar contra Brasil en cuartos, y en semis o contra Países Bajos o contra Argentina. Un poco negro, ¿no? Un poco negro. Brasil yo creo que pasa si o si de octavos a cuartos. Luego, Inglaterra, que ya hemos dicho, por el grupo que tiene, creo que va a ser sí o sí primera de grupo. Jugaría contra Ecuador, también, pues se puede dar que juegue contra Senegal, y creo que va a pasar, le toque contra el que le toque, creo que va a pasar a cuartos de final, aquí he puesto 2 a 0. Francia, 2 a 0 contra México, de este grupo también, pues podría pasar Polonia aquí, también podría ser, ni una barca la que estuviese aquí, si fuese primera de grupo, pero yo creo que Francia lo va a tener asequiblemente, para ser primera de grupo, y pasar a cuartos contra Inglaterra. Y luego, Bélgica frente a España, en la cual aquí, pues bueno, pues podría ser Bélgica-España, lo que he dicho anteriormente, que lo hacía España. Creo que España puede pasar contra ambas, sobre todo contra Conacia, contra Bélgica un poquito menos, pero bueno, al ser mi selección, pues he sido un poquito más optimista, y pongo que la selección va a pasar a octavos, esto a cuartos de final, derrotando a Bélgica. Y luego, Portugal contra Serbia, pues aquí sea Portugal o sea Uruguay primera de grupo, creo que a Serbia o Suiza, si pasase Suiza, creo que a una de ellas se la acaba cargando. Entonces, pasaría aquí Portugal o Uruguay, si es primera de grupo, pasarían a cuartos de final fácilmente. Luego, vamos a irlo pasando así, para que lo tengáis ahí en la izquierda, ¿vale? Yo creo que sí o sí, va a ser cuartos de final, o de países bajos frente a Argentina, y Argentina pasará. Ambas creo que van a ser primeras de grupo, y van a pasar a octavos, y estos cuartos de final los veo muy claros. Aquí los veo menos claros, por si, pues bueno, pues Alemania, España, quien fuese, pero veo muy claro que también va a ser semifinalista Brasil, y se cargaría Alemania, y si estáis España, creo que también este viernes 9 de diciembre, Brasil, los cariocas no se echarían. Y luego, los otros cuartos de final, sería Inglaterra contra Francia. Aquí un poquito, he dado un poco, pues por la sorpresa, de que Inglaterra se cargaría a Francia, por si Francia a lo mejor no es primera de grupo, y Dinamarca pasa, porque creo que Inglaterra sería favorita también, entonces, apuesto un poquito que Inglaterra acabaría aquí en semifinales, y luego España contra Portugal, creo que pasaría a España, y en España-Uruguay, pues, pues también. Y si aquí estuviese Alemania, creo que pasaría Alemania también, contra Amas. Por eso os digo que creo que es más sencillo, ser segunda de grupo que ser primera, porque es mejor cruzarte contra Portugal, contra Uruguay, contra Serbia, contra Suiza, que cruzarte con Brasil. Para que lo veáis, para que cuando vayáis a Inglaterra a España, en el segundo partido contra Alemania, digáis, no sé qué me viene bien, qué pasa Alemania primero, aunque sea con empate y con diferencia de goles. Semifinales, Argentina-Brasil, aunque sea el último mundial de Messi, veo a los brasileños, favoritos para el mundial, sinceramente. Así que, voy a apostar porque ganaría Brasil, pasaría 1-0, será un partido muy disputado. Acordaos de, de lo que pasó en Maracanazo, el partido este, de la final de la Copa América, donde gana Argentina, 1-0 en Brasil. Eso duele mucho, y Brasil se lo tiene, esa espina la tienen clavada, y creo que se la tienen que quitar en este mundial. Y luego Inglaterra contra España, aquí sí que sí, ya llegar a semifinales sería la bomba para nosotros, pues aquí ya yo creo que España caería, y caería frente a Inglaterra, y bueno, pues una de, por así decirlo, mis sorpresas, sería que, que bueno, pues que Inglaterra llegaría a la final. Luego tendríamos tercer y cuarto puesto, ahí lo teníais, Argentina contra España, yo creo que los argentinos nos ganarían, así, y la final sería Brasil contra Inglaterra, y ha apostado por un 2-0 de Brasil, frente a la selección inglesa. Así que nada, cholleros, esto es lo que yo opino que puede pasar en el mundial, aquí puede pasar todo, y lo puede ganar hasta Australia, o hasta Qatar, o hasta Ghana, o hasta Senegal, pero bueno, siendo realistas, a ver si lo puedo poner así, ¿cómo lo podemos hacer? Así, siendo realistas, sinceramente, pues Brasil, Argentina, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, España, de ahí tiene que salir, de ahí tiene que salir la cosa, Francia, Francia también me queda, de ahí tiene que salir la cosa, de ahí tiene que salir la cosa, no está Italia, este mundial, y le tiene que salir el ganador. Así que nada, cholleros, espero que os haya gustado el vídeo, que vayáis pensando un poquito que, cómo puede ir este mundial, y en comentarios, aceptan cualquier tipo de comentario, acerca de la cita mundialística. Muchísimas gracias a todos, por ver el vídeo, si habéis llegado hasta aquí, y un saludo muy fuerte, chao cholleros.